El temor al intervencionismo estatal en México ha sido nefasto. Dio paso el temor al intervencionismo a la llegada de los entreguistas neoliberales que llegaron con la bandera de oponerse a la intervención del Estado y mire usted aún no nos trajero. Y además dio paso a un ridículo espantoso que fue la llegada del felón Cedillo por el pretexto de una guerrilla en Chiapas que no era más que un número ahí pequeño de campesinos levantados con rifles de madera, una cosa absolutamente acordada en la cúspide para echar abajo todo el sistema de nominación de candidato del PRI. Tómalas. Tómalas.